Música 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 Porque yo soy el carajo, yo me sigo a todos lados No importa donde juegues, voy a cualquier lugar Te llevo en el alma, esto no puedo evitar Te llevo en el alma, te quiero de verdad La banda está loca, está descontrolada Quieres vertejar, cada vuelta queremos dar Porque yo soy el carajo, yo me sigo a todos lados No importa donde juegues, voy a cualquier lugar Te llevo en el alma, yo me sigo a todos lados Porque este año de acá de banque, de acá de banque Salió luego campeón, sí, sí señores, yo soy el ok Salió luego campeón, sí, sí señores, yo soy el corazón Porque este año de acá de banque, de acá de banque, de acá de banque Salió luego campeón, sí, 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 sí De la mano, de su princesa, todos los aumentamos ¡Gracias! ¡Gracias!